Hola amigos de Youtube soy Lega9 me di cuenta de que Angry Birds Lotus F1 se puede jugar en Flash para que así no tengas que jugar en pantalla chica en el navegador. El proceso es el mismo que el de vuelatazos pronto subiré un gameplay de Lotus así que bait link en la descripción.